Artorelli quería jugar ahí con Massa que iba arriba, doble Villalón que pasaba de largo, Massa que va con el rompimiento con la bandeja Riva doble para Estudio Artorelli, igualó en la marca, lo encontraron a Massa en 45 Apuntó para 3, 3, 3, 3, 3 En el conjunto de unión Pablo Si, había intentado presionar toda la cancha estudiantes y había roto muy bien justamente Tercer cuarto, acá en el quincho Donde lo estás viendo por la pantalla, el torneo federal Con producción de pisando línea en Massa en 45, para 3 Frano, afuera lo dejaron a Massa, le amagaba a punta, para 3 Chances todavía Castro que quiere pasar entre la marca de dos jugadores Massa con la finta que va con el rompimiento, arriba doble